Bueno, siento que no me hable de WooCommerce, que a lo mejor es un tema que puede ser más interesante, pero si queréis, John Boluda hace el mejor podcast de marketing online en español, así que os animo a que lo busquéis y lo escuchéis, que es el mejor podcast que hay sobre eso. Hoy vamos a hablar de Doke. ¿Cuántos de ustedes habéis escuchado hablar de Doke antes de llegar aquí? Un par de ellos, porque es una cosa muy nueva. Doke solo tiene dos años y es una cosa que está súper en boga y súper cool. Si queréis ser hipster de la programación, tenéis que saber lo que es Doke. Entonces mi objetivo es que por lo menos os suene y que cuando el año que viene todo el mundo se haya pasado Doke y todo el mundo es Doke, por lo menos sepáis de qué es eso. Si buscáis Doke en Wordpress, a lo mejor os sale de los pantalones de Levi, pero es porque habéis puesto una S de delante, que es Doke. Esto es sin S. ¿Y qué es Doke? ¿Doke es la bañera esa que tiene entre contenedores? Doke es un nuevo sistema de virtualización. No es tan nuevo en realidad, pero lo que él ha hecho es mejorarlo y optimizarlo. Y es un sistema para desarrollar en Wordpress o en cualquier aplicación, mucho más avanzado, mucho más ligero, mucho más portable que todo lo que había hasta ahora. ¿Doke sirve? Primero voy a hacer una pequeña introducción para situarnos, qué son los ordenadores, las máquinas virtuales, y después entraremos cómo usar esto ya en Wordpress o en cualquier aplicación, pero aquí estamos en el momento de Wordpress, ahora hablemos de Wordpress. Doke es un sistema para crear, transportar y ejecutar cualquier aplicación en cualquier sitio. El problema que hay hasta ahora con los desarrolladores y los sistemas es que tú desarrollas tu aplicación en tu ordenador, en tu sistema que es un Windows, un Linux o lo que sea, después lo subes a la nube, a un sistema de hosting o lo que sea, que tiene otro sistema operativo, tiene otros recursos, tiene otras cosas y hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Entonces hay muchos problemas siempre en las empresas grandes que tienen un equipo de administrador de sistemas y un equipo de desarrollo, pues esto falla, los administradores de sistemas dicen que la culpa la tiene el desarrollador y los desarrolladores dicen que la culpa la tiene el sistema. Entonces Doke eliminó la fricción y mejora todo esto. Y con Doke tú haces una aplicación teniendo debajo de sistema y lo puedes poner en una tablet, en un móvil, en Amazon Cloud, en Amazon, en Google, no sé qué, todo funciona exactamente igual, no hay que cambiar absolutamente nada y solo lanzando un comando. Docker, el sistema, tiene dos partes. El Docker de Engine, que es un poco el núcleo que empaqueta todo lo feo, todo lo que falla en todos los demás sistemas y el Docker Hacker es un cloud que es donde se bajan las aplicaciones. Tú lanzas el comando de Docker y dices, quiero un WordPress, no sé qué, y él si lo tiene en tu sistema, te lo carga y si no, se lo baja del hub. Ahora veremos ahí ya miles de aplicaciones dentro del hub. La gracia de Doke es que el ensamblado es muy rápido. No hay que estar una semana preparando el sistema, no hay que estar con un comando y 3 segundos. Al final de la ponencia veremos cómo lanzar un WordPress desde que tú escribes, quiero un WordPress, hasta que lo tienes, te faltan 3 segundos exactamente. Y ensamblar rápido y sirve para el entorno de desarrollo, el entorno de QA, el entorno de producción. Si no sabéis el entorno de QA, que es una cosa que solo usan las empresas grandes, es calidad. Entonces, cuando tú tienes una aplicación que en tu sistema funciona perfectamente, se lo das a la gente de QA de tu empresa y dices, pues ahora vamos a probar, ahora vamos a meter un millón de usuarios a la vez en la empresa. Si es que ellos metan por todos lados, pues el de QA solo manda el desarrollo, el desarrollo se caga en el padre del de QA y tiene que mejorarlo. Y si funciona o no funciona, pues todo con Doke, todo va pasando por todas estas fases sin tocar nada. Entonces, es mucho mejor. Con la misma aplicación, se hace todo lo mismo, funciona eso. En portátiles, en datacenters, en máquinas virtuales, en todos sitios. Una especie como de Java, pero más distinto, ¿no? ¿Por qué gustan los desarrolladores? Porque hace cualquier aplicación en cualquier lenguaje, hay ya máquinas de todo, 13.000 aplicaciones había disponibles anoche, que es la última vez que los mire. Se puede hacer la máquina totalmente portable, tú diseñas una máquina una vez y ya está, ya la tiene para toda la vida. Y se la puede pasar a tu equipo, si después uno usa la de una empresa y entra otra vez, ya tiene la máquina configurada, todo súper portable. Eso es el éxito que ha tenido también Doke ahora mismo. ¿Y por qué les gustan los administradores? Porque pueden diseñar un estando de estandarizado, se lo dan a los desarrolladores. Y los desarrolladores ahí se la... Es súper ligero. Y escala también muy bien, no da ningún problema, es una maravilla. Vamos a explicar rápidamente por qué Docker es tan bueno y qué cambia a todo lo demás. En principio, ahí cuando se inventaron los ordenadores, había un ordenador que había en una sala como esta, a lo mejor, y después fueron haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta llegar a lo que tenemos ahora. Pero después se vio que, después la primera revolución que hubo con esto de las máquinas virtuales, fue esto, que es el sistema de máquinas virtuales, que es poder meter más de un ordenador virtual en un ordenador físico. O sea, como los ordenadores tienen muchos recursos, tienen recursos que no utilizan y que tienen el 99% del tiempo procesado está parado, la memoria RAM, si tiene un ordenador grande con 8G de memoria RAM, a lo mejor usa 2, pues mete más de un ordenador en una máquina. Entonces, un esquema típico de un ordenador virtualizado, que, por ejemplo, si tenéis un hosting, seguramente estaréis en una máquina virtual, que significa virtual machine. Y la máquina virtual es así, tiene el servidor físico, el sistema operativo, que tiene ese servidor físico, que si está en un hosting será un Linux, un sistema de hipervisor, que es el sistema que levanta todas las máquinas virtuales, y después tenéis la máquina virtual, que es así de grande. Porque la máquina virtual tiene su propio sistema operativo, aparte del sistema operativo del hosting, su librería o lo que usa la aplicación, y la aplicación. Y si queréis tener otra aplicación, por ejemplo, aquí está la aplicación A, y si queréis tener una versión, por ejemplo, de WordPress, en vez de WordPress.4.2, con 4.1, pues tenéis que montar otra máquina virtual, con otro sistema operativo, otra librería, otra... Entonces, todo es un sistema entero. Cada máquina virtual es un sistema entero. Y que es la revolución que ha traído, que es eso, que cuando, si tú necesitas una aplicación, necesitas un WordPress, necesitas un Apache, un Nginx o lo que sea, no te hace falta tener un sistema operativo entero y tener todo, o sea, te hace falta solo lo que te hace falta, solo lo que ajusta. Entonces, Dock, en vez de el concepto de máquina virtual, que es una máquina entera, introduce el término de contenedor. Que un contenedor es, en realidad es una máquina, también, pero que solo ocupa de tamaño lo que necesita. Por ejemplo, típicamente un ejemplo que ponen en la página de Dock es que un Ubuntu instalado desde cero, sin ningún añadido, sin nada, puede ocupar al menos un giga o un giga y pico. Una máquina de Dock con Ubuntu, que hace exactamente lo mismo, ocupa 128 MB. Puedes poner 10 Ubuntu en la misma máquina en vez de una máquina virtual. Dock es lo que hace que crea un container. El esquema es que tiene un servidor, el sistema operativo como antes, y ahora en vez de tener las máquinas virtuales, tienen las librerías que están en el sistema operativo del host, y después son las aplicaciones que tiran de la librería todas, de la misma librería. Y Dock es la que se encarga de, es el que se encarga, es un cliente a todas estas aplicaciones, y cuando una aplicación pide algo que tiene que usar de la máquina virtual, Dock es el que se encarga de, como un intermediario entre la máquina y cada aplicación. Y cada aplicación, ya no aquí, no es como esto que es una máquina entera, sino que cada aplicación es un proceso dentro de la máquina, es como un programa. Es que en vez de decir, tú tuvieras una máquina Windows y lanzas el Word, y tienes un procesador de texto, pues en Dock lanzas un Wordpress, y en vez de tener una máquina virtual, tienes un proceso que es una máquina. O sea, el proceso es un ordenador en sí mismo. Y un proceso es la memoria, que ocupa memoria RAM como igual que un proceso, cuando el proceso tiene que descargarlo en el disco duro, el sistema operativo lo descarga, es un proceso exactamente igual que si fuera el Word o cualquier otro proceso. No tiene la complicación de una máquina virtual, es súper ligero, y además Dock es... O sea, este sistema de virtualización ligera un poco, ya existía antes que de Dock, pero lo que Dock es ha conseguido es hacerlo mucho más eficiente, las máquinas son mucho más pequeñas que antes, corren súper rápido, son súper... sobre eso le gustan mucho a los administradores y a los desarrolladores y a todo. Y todas, hoy en día, todas las empresas grandes, Google está apostando muy fuerte por Dock. El mayor sistema que se conoce, a lo mejor la NSA tiene otro más grande, pero el mayor sistema público de Dock es el de Spotify. Spotify lleva, desde que empezó Dock, desde dos años, todo su sistema de integración continua, todo es Dock. Esto, como hemos visto, no está un poco lo mismo que antes, lo que... Otra gracia que tiene Dock es que como esto es muy pequeño con respecto a esto, tú puedes hacer una versión de prueba de la aplicación y la versión no es como cuando estás desarrollando una versión de tu programa y tienes, cuando estás haciendo la versión 1.1 y tienes la versión 1.2 y quieres probarla. Cuando haces una versión nueva no cambia solo el código, sino que cambia la máquina entera. Puedes tener en una misma máquina física distintas versiones, no de tu código, sino distintas versiones de tus máquinas distintas. Puedes tener... Y si alguien conoce, o alguien conocerá el sistema de versiones que tú en Hit o Github que haces un comando que se llama commit y haces un commit del código y eso significa que hasta aquí es un punto de acceso y hasta aquí funciona y ahora empiezas a cambiar y haces otro commit. En vez de hacer eso, ese tipo de comando de commit, push, pull, que se usan para Hit, se hace pero con la máquina entera, no solo con el código, sino con toda la máquina. Y puedes tener versiones de máquina, como son pequeñitas, usando y viendo qué diferencias hay, puedes probar, no sé, lo que quieras. Esto es lo que... Lo he contado antes de tiempo. Esto es lo que me venía a decir ahora, que tú tienes la aplicación original, que no hace falta coger muchos recursos, haces una copia, puedes modificarla, no sé qué, y puedes ver que hay... qué cambio hay entre una y otra. Esto con las máquinas virtuales no es tan fácil de hacer, porque cada vez que metes una máquina virtual, por ejemplo, si tienes una máquina de 8 gigas y haces una máquina virtual de 2 gigas, pues en 8 gigas te caben 3 o 4 máquinas de 2 gigas, pero no es más. No puedes poner 4, aquí puedes poner 40, que no va a saturar el ordenador ni el servidor. Y hace lo mismo, la gracia es que hace lo mismo. Muy bien, Doke tiene esas... Como he visto antes, son dos programas en realidad. El Doke de Engine, que es el server que gestiona los contenedores, que es el que ve qué necesidad tiene cada uno, cuando un contenedor pide algo es el que se lo sirve. Y el cliente, que es el control remoto, que es lo que tienen instaladas las aplicaciones, que es lo que le van pidiendo al servidor, lo que va necesitando y él se lo va dando. Y el Hub, que es otro invento de Doke que no existía antes, que es el pool de todas las imágenes de todas las aplicaciones que se han hecho y que la gente ha ido publicando, pues están ahí. Tú puedes, con un solo comando, cuando tú diseñas tu máquina, le pones la memoria que quieras, le pones el contenido diseñado como quieras, tú lo puedes publicar en el Doke Hub y ya está disponible para todo el mundo. Amacena imágenes públicas, permite automatizar el workflow de trabajo porque la gente puede, cada vez que hace un, lo puedes subir, cada vez que hace un cambio la puedes subir y que los otros la usen y la miren y hagan lo que sea. Se integra con GitHub, con todos los sistemas, con Bitbucket, con todos los sistemas de código que hay. Y es una maravilla. Si tú lanzas el código, por ejemplo, ahora veremos cómo se hace con WordPress, pero si tú lanzas Doke, dame un WordPress y no está en tu ordenador, él solo, sin tú hacer nada de decirle dónde está ni nada, se conecta al hub y se lo baja. No tienes que, siquiera tienes que bajarte el WordPress de la página de WordPress. Estas son otras herramientas que hay, porque los he contado, es el sistema básico, ¿no? No quiero entrar en profundidad de cómo funciona esto, pero el sistema básico es eso, pero después han salido. Llevan los dos años que lleva Doke, están saliendo un montón de herramientas. Nosotros dimos un curso a programadores, esto la semana pasada o otro, y la semana pasada salieron 30 aplicaciones para Doke la semana pasada. O sea, que está la gente trabajando en esto constantemente. Esto salió hace poco también, que es Doke es un poste, que es una aplicación para hacer multicontenedores. Si tu aplicación es muy compleja, como para estar en una zona máquina, necesita, por ejemplo, que la base de datos esté en otra máquina y la aplicación esté en una máquina y el caché esté en otra máquina, no sé qué, pues se puede hacer distintos contenedores y que se comuniquen entre ellos y se pueden hacer clústeres, se pueden hacer de todo con esta herramienta que se llama Doce Compot. Después otra herramienta, esto lo cuento para que suene, ¿no? La herramienta de orquestación, las máquinas virtuales, en un sistema complejo de desarrollo hay que hacer una orquestación entre cómo los servicios se lanzan, si se lanzan antes o después, hay que esperar a que termine de compilar para que después se minifique el CSS, por ejemplo, y después se suba, por eso se llama orquestación y también es un software de orquestación para Doke que se llama CISPAR, que es muy bueno. Y la Docker Machine es también otro software. Son herramientas que están surgiendo en el ecosistema alrededor de Doke que lo que hacen es añadir funcionalidades y resolver problemas que se van teniendo, ¿no? Ya os he soltado todo el rollo de Doke, ya no voy a contar más de cómo funciona esto, solo voy a poner un poco cómo funciona. Ahora, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo mejora mi sistema o qué os puede servir a ustedes en WordPress o en cualquier página para usarlo? Ustedes, nuevamente, si hacéis una página web en WordPress o en el sistema que sea, el sistema tradicional es instalarse SAM o MAM si es en Mac o LAM si es en Linux, instalar ahí la base de datos en MySQL en la máquina, instalar ahí el Apache o el Nginx o lo que sea, instalar ahí WordPress, lo ponéis en vuestra máquina, podéis ir a tocar, cambiáis, metéis el plugin, no sé qué, funciona todo en el tiempo que sea haciéndolo, lo subí al servidor y lo estáis desarrollando en Windows, el servidor es el Ubuntu y no funciona, las animaciones no funcionan o le da un botón y no sale lo mismo que sale en Windows, porque está en Windows, el otro está en Linux, pues está desarrollando en una máquina que no es la que va a estar después en producción. Y instalado, o sea, se puede pensar que todo lo que he contado antes de Docker, que si la máquina es virtual, que si los contenedores, no sé qué, es una cosa muy complicada, pero más complicado es instalar el champ, que tienes que responder si es la contraseña de la base de datos, que es dónde la pongo, dónde no la pongo, dónde está, si la PHP se lanza o no, que ahora vemos cómo se usaría Docker, se va a contar cómo funciona, pero cómo se usa Docker de verdad, pues ustedes vayan a dockets.com, sin S, porque si vais con S, os vais a Levy, y os veis esto, esta es la página principal de dockets.com, que son las aplicaciones más populares que están hechas con Docker, queremos hacer un WordPress, queremos usar Node, o queremos usar acento, queremos usar lo que sea, o le hacemos clic aquí, en WordPress, y te muestra eso. Te dice, bueno, tienes que haber instalado Docker antes, que vas a hacerlo como un programa normal, y eso que parece un programa muy raro, en realidad aquí lo que está diciendo es un comando que es lo que dice, docket, o sea, docket que ya está instalado, run, ejecuta, un nombre de algún WordPress, enlazado con algún SQL, y se va a llamar WordPress. Esto, además, no sé, esto no hay que sabérselo, esto es copiar, pegar en tu sistema, ejecutar, y dice, ¿tengo WordPress en mi repositorio, en mi ordenador? No. Me voy a la hub, que ya sabe dónde está, porque él ya lo sabe, me lo bajo, y empieza así, te lo baja, pum, pum, y ahora dice, conéstate a localhost.com, te lo conéste a localhost.com, y está WordPress instalado, con su tema principal por defecto, ya, o sea, mucho más fácil que escribir, y ya está todo hecho. Te dice, él solo le ha puesto la contraseña al administrador, solo le ha puesto todo. Evidentemente, esto es la parte fácil, después, si tú quieres que el SQL tenga otro usuario, si quieres que el WordPress llame, no se llame WordPress, se llame no sé qué, aquí hay, después, en la página web, debajo de esto, hay 30 constantes, que puedes usar para modificar esto, para modificar, si en vez de que quiere que esté en el puerto 80, la página web, esté en el puerto que sea, si quiere cambiar lo que sea, después se puede cambiar, porque Dock, o sea, la máquina esta que lanza, la configuración está escrita en un archivo, que se llama Dock Files, que está ahí la configuración que le ha puesto, el que ha hecho esto, pero, claro, después usted puede, quien quiera, puede diseñar su máquina, y hacer el Dock Files que quiera, y diseñar la máquina que quiera, que ahora vamos a ver una, una máquina que ha diseñado un japonés, que es muy bonito, que la ha hecho más fácil aún, porque el japonés ha dicho, esto es muy difícil, porque esos comandos son muy largos, yo quiero poner solo Dock, RON, no sé qué, WordPress, y que se lo lance todo WordPress, entonces ha hecho su sistema, que es lo mismo que Dock, pero la llama Worket, o sea, la diminutiva entre WordPress y Dock, y lo que hace es que, puede usar los comandos de Dock y así, pero más fácil, sin tener todo ese chorro de comandos, sino más pequeñito, y entonces, para usar esto, hay que instalar una máquina virtual, que se llama background, background es una máquina virtual, que salió también, estaba muy en boga el año pasado, y hace dos años para desarrollo, que en realidad es una máquina virtual, no más y corriente, lo que pasa es que viene y está la con un montón de herramientas de desarrollo, virtualbox, que es lo que le da servicio a background, que supongo que muchos los conocen, que también es un improvisor de máquinas virtuales, un plugin, que también se instala fácilmente, que es para conectar estas cosas, y teniendo eso instalado, lanzando eso, ya tiene esto, hace desazón, esto si, no sé si el que sepa que es un sistema de versiones, esto es un sistema de versiones que clona, lo que está diciendo aquí es que clone este programa, y lo ponga en la carpeta worker, que se llama esto, esto levanta la máquina virtual, y con eso ya tiene todo lanzado, y configurado, y todo, todo funcionando, se visita en el ordenador de esa página, worker.dev, y ya ahí está todo, está todo levantado, y lo curioso es que si te lo cargas, lo único que tienes que hacer es volverlo a hacer, en Worker, ni siquiera hay que apagar la máquina, sino si lanza otra vez el comando, él apaga la máquina, mira si está encendida, si está encendida la apaga, si la busca otra vez, la baja otra vez, y la reinicia, y la pone solo, todas las herramientas que están saliendo, creo que son herramientas de automatización, porque tardamos mucho en hacer muchas tareas repetitivas, que no son, que se pueden automatizar, y esto lo que hace es automatizar, todo muchísimo. Y ya está, hasta aquí, hemos llegado, a ti, ahorra. Aplausos